Por ella viene Vigo, Vigo contra Campañano, la esconde Vigo, juega para Romero, pica Vigo, gran pelota, va para Vigo, sexto para Venega, segundo palo, ahí está el cabezazo, el chino está para el arquero, Venega, gol! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Gol! ¡De Independiente, Venega, en el área chica del rebotero viejo, una gran jugada por la derecha que armaron entre Lucas, Romero y Vigo, apura pared por la derecha y como el movimiento, como el movimiento se demuestra andando, Romero se la dio a Vigo, llegó al fondo, metió el centro, el segundo palo, cabecea el chino a Márquez, tapa al arquero Morales y de arremetida, de arremetida Venega, con un gran gestito de idea, apareció en el área menor, más rápido que un bombero y definió, un kilo, un kilo y dos pancitos, ¡qué gusto tiene el gol, Diablos! ¡Qué gusto tiene el gol! ¡Fabulósico, Venega, fabulósico, Carlitos! Aquí, aquí llegó Balá, y aquí también gana el Rojo, quinta victoria al hilo, uno a cero.